Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo el día de uso del Moto Z2 Play. En este caso lo voy a hacer sin Moto Mods, pero si ustedes quieren un video del día de uso con Moto Mods, incluyendo el de la batería que se extendería a dos días, lo puedo hacer, no tengo ningún problema, así que déjenlo en los comentarios. Otra cosita más que quería hablar es de cómo lo voy a utilizar este día. Sí, lo voy a utilizar con 70% de brillo, y en este caso, como pueden ver ahí 70% de brillo, en este caso son las 10 y 26 de la mañana y tengo 100%. La cosa es no cargarlo durante todo el día y ver cuántas horas de pantalla activa da. De todas formas, yo a medida que pase el tiempo voy a ir avisando a qué juego he jugado, cuánto tiempo, cuánto estuve en una red social, etc. Ahora sí, comencemos con el video. Comencemos con la primera actualización y son las 10 y 40 de la mañana, como pueden estar apreciando. Primero que nada, acá van a leer que dice sin tarjeta SIM, entonces lo que vamos a hacer es colocarle una SIM y poder utilizar el 4G durante este día. Bueno, acá tendríamos el slot para introducir la SIM, vamos a presionar, va a salir. Es un poco raro, porque si lo vemos de esta forma, acá dice microSD, y en dónde metemos la SIM? La SIM va atrás. Vamos a colocarla, o sea, nos dice que lo pongamos de esta manera, acá tenemos que tirar esto para atrás, y una vez que lo tiramos para atrás, nos da espacio para poder introducirla. Ahora sí, soltamos, lo metemos para adelante esta pestañita, y colocamos dentro del celular. A ver, ahí estaría. Bien, mientras la reconoce, seguramente va a salir algo. A ver, acá vamos a ver que sale SIM SIM, vamos a esperar un ratito. Ahí está, empezó a reconocer. Vamos a pasar a los marcos y vamos a hablar un poquito de su diseño. Como vemos, tenemos el conector tipo C, jack de 3.5 milímetros. Se agradece porque este celular es bastante fino, como pueden apreciar, no tiene tanta separación de los marcos, o sea, con lo que sería el jack de 3.5 milímetros, así que se agradece muchísimo. Y acá tenemos el botón de bloqueo, que tiene un tacto diferente a los dos botones de volumen, los cuales no son una barra, sino que tienen una separación en el medio. Si vamos al marco superior, el slot y un micrófono, también acompañado de una antena. Y en la parte izquierda lo tenemos totalmente limpio. Ahora sí, pasemos a la parte trasera y como pueden apreciar, vamos a tener un diseño bastante parecido a la gama anterior, que sería Z-Play 1, la primera generación. Pero en este caso tenemos aluminio en la parte trasera y en los marcos que le sienta súper bien. Además, esto funciona como antena, es lo que están viendo alrededor, esto funciona como antena. Me gustó muchísimo el diseño, es súper, súper ligero. Es muy liviano este celular. Un puntito negativo que tengo que destacar es que cuando pasamos de la parte trasera a los marcos, como pueden apreciar acá que está un poquito cromado, bueno, esta partecita justo es como si cortara y es media, no áspera, pero si no parece que corta cuando pasamos. No tiene como una buena terminación si lo hablamos de esta manera. En la parte delantera me gustó bastante, me gusta que incluya el flash LED y también me gustó muchísimo que el parlante altavoz esté en la parte frontal, o sea, esté junto el parlante para llamadas y parlante altavoz. No se quejen de las huellas porque lo acabo de limpiar, pero bueno, ya lo acabo de ensuciar también. Y acá tenemos el sensor de huellas que funciona bastante bien como pueden estar apreciando. A ver, 3, 2, 1. Como pueden apreciar funciona bastante bien y es muy rápido. Obviamente lo prendí hace un ratito, no lo he utilizado y acá como vemos ya tiene 4G, vamos a activar todo. Acá dice solo alarmas, vamos a subirle el volumen. Como pueden apreciar también 70% de brillo, puede ser que esté saturando un poquito en la imagen. Y también tengo los Moto Mods, pero en este caso no lo voy a utilizar. Luego si quieren un día o dos días de uso del Z2 Play con todos los Moto Mods, incluyendo el Battery Pack, lo voy a hacer. A ver, vamos a ir a configuraciones y vamos a ver el Android que tiene. Tiene versión de Android 7.1.1 Nougat. En este caso no es de fábrica, ya me llegó una actualización. Voy a bajarle un poquito el brillo, tal vez está saturando mucho y no quiero que se vea así todo el video. Igual sigue saturando, pero bueno, es problema básicamente de la cámara. Como pueden apreciar el celular se mueve bastante bien, pero esto ya lo vamos a ver en una próxima actualización. Chicos, nueva actualización son las 13 y 32. Voy a desbloquear el celular y vamos a ir directamente a la batería. Vamos a ver cómo se comportó. Como pueden apreciar, 73%. Ya han pasado un par de horas. Ya ha tenido 2 horas y 29 minutos de pantalla activa. Por ende va bastante bien. Vamos a hacer para atrás. Y bueno, como pueden ver estuve jugando media hora a este juego. También estuve en redes sociales. Me extraña que no salga ni Instagram ni Twitter. Lo tengo abierto. Es más, acá tengo la cuenta de Instagram y acá la de Twitter. Como puedes ver siempre estoy tuiteando. Estoy haciendo cositas en las redes sociales bastante interesantes. Vamos a ir a Instagram. Y acá también subí, por ejemplo, sorteo. 50K, 180 me gustas, casi 200 comentarios. Y bueno, las fotos que subo básicamente son las miniaturas y cosas interesantes. Si querés seguirme podés hacerlo, no hay ningún problema. Y otra cosita más que quería destacar es que tengo 4G en este momento. Lo voy a utilizar con 4G más o menos hasta las 4 de la tarde. Y bueno, eso sería todo, al menos por esta actualización. Chicos, nueva actualización. Son las 19 y 48. Lo voy a desbloquear. Y vamos a ir directamente a ajustes a ver cómo fue el rendimiento de la batería. A ver, pantalla. Y como pueden apreciar, 5 horas y 19 minutos. Bueno, estuvo gastando tiempo, por ejemplo. O sea, yo estuve jugando 1 hora y 3 minutos a este juego. Después estuve en Instagram también, Twitter. De todas formas, sale CPU total, por ejemplo, 7 minutos. Y no estuve en eso. Debe haber estado fácil media hora. Pero no sé por qué da mal las estadísticas de las redes sociales. Bueno, en sí, también estuve jugando a este juego. Y jugué bastante más. Estuve administrando la página de Facebook. También estuve un poquito más. De todas formas, las estadísticas, como estoy viendo, no están bien. Pero las horas de pantalla, sí. Bueno, vamos a ir directamente al inicio. Y ahora voy a hablar de su hardware. ¿Y qué vamos a hacer en el hardware? Vamos a ir directamente a Antutu. No voy a hacer la prueba. Solo quiero mostrar el puntaje 67000. Y vamos a ir a una aplicación de CPU. Esta aplicación básicamente nos muestra todo el hardware del celular en sí. Ustedes pueden ir parando el video. Pero en este caso... Bueno, a ver, anuncio. En este caso, yo no me voy a parar en esto. Pero acá sale Snapdragon 625 y tiene un Snapdragon 626. Al menos en este modelo. Ya lo averigué en todas las páginas. Y está mal, al menos en esta aplicación. Ahora sí, vamos a hablar de la experiencia de uso en sí. Primero que nada, quiero bajar el volumen multimedia. Lo voy a bajar un poco. Y voy a abrir un juego que estoy bastante viciado. Que lo jugaba hace muchísimo tiempo. Y con este celular, obviamente, lo volví a jugar. Y es el Traffic Razer. En este caso, no es un juego muy pesado que digamos. O sea, los gráficos son bastante normales. Es más, hasta en celulares de gama baja. Con gráficos al mínimo se puede jugar. Básicamente, lo que hay que hacer es esquivar autos y no chocar. A ver, voy a perder a propósito para abrir otro juego. Sí, lo voy a abrir. Vamos a ir directamente. Badland. Vamos a poner otro juego. Y quiero que vean los tiempos de carga. Y después vamos a ver cómo administra la RAM este celular. En este caso, tengo el modelo de 4 GB. Este también, que en este caso lo puedo utilizar con el Moto Mod de Gamepad. Y funciona. La verdad que me gusta esa opción que te la dé. A ver, ahora Moto Mod sería la batería del Moto Mod al 50%. Quédense tranquilos que este Moto Mod no carga al celular. Y vamos a ver publicidad como en todas las aplicaciones de hoy en día. Y vamos a abrir otro último juego. Que, por ejemplo, este es el PUBG, básicamente, de Android. Bueno, ya está. Y ahora vamos a ir primero. O sea, vamos a ir al primer juego. A ver. Vamos a ir acá a Antutu. Lo mantuvo. O sea, es que no vamos a tener ningún problema. En sí, la experiencia de uso es genial. A mí me encantó muchísimo. Y vamos a abrir alguna que otra red social también. Vamos a abrir y, primero que nada, me pueden seguir en Instagram. Y vamos a ver en Twitter también. Y el celular se va a comportar muy bien. La experiencia de uso es genial. Entonces, el rendimiento en sí está muy bueno. Es un celular gama media alta en cuanto a rendimiento. Bueno, chicos. Acá estamos en una nueva actualización. Son las 22 y 55. Yo creo que este día de uso va a llegar más o menos hasta la 1 de la mañana. Ya que cuenta con 22% de batería. Si vamos a pantalla, como vemos, tiene 6 horas y 11 minutos de pantalla activa. Vamos a ir directamente al inicio. Y me ha faltado hablar sobre un apartado muy importante que es para ustedes. Y es el de multimedia. Por sí siempre lo hablo a la mitad. En este caso lo he dejado para el final. Porque me ha gustado muchísimo. Y lo he querido probar en todas las condiciones del día. Y por el momento es genial. Bueno, vamos a ver, no sé, cualquier video. Vamos a buscar, por ejemplo, paisajes. Así no tiene copyright ni nada por el estilo. Vamos a bajar primero el sonido. Bueno, lo tenemos al mínimo. Y vamos a buscar esto, ¿sí? Acá vamos a tener paisajes. Y como pueden apreciar, con 70% de brillo se ve súper, súper bien. Vamos a ponerlo al 100, ¿sí? De todas formas ya lo voy a bajar. Quédense tranquilos. Pero de por sí se ve súper bien. Los ángulos de visión son más que aceptables. A ver, miren, hasta ahí se sigue viendo. O sea, son increíbles los ángulos de visión. A mí me encantó muchísimo esto. Y en cuanto al brillo máximo, cuando salí al exterior, no lo subí más de 70%, como habíamos pactado. En este caso es la primera vez que lo subo al 100%. Y de por sí me gustó mucho. Podía mandar un mensaje tranquilamente. Y si le podía agregar hasta el 100% no iba a tener ningún problema. También tenemos colores bastante vibrantes que vamos a ir a ajustes de pantalla. A ver si lo vemos. Y podemos ajustarlo también en modo color. Y acá tenemos el estándar y vibrante. Yo en este caso lo tengo en color vibrante. Pero el estándar es casi igual, solo que este satura un poquito más. A mí por sí siempre me gustaron las pantallas Super AMOLED. Por ende decidí poner esta opción como para simular un panel Super AMOLED. Bueno, en cuanto a todo lo otro me encantó. Pero, ¿qué pasa? ¿El sonido? ¿Es bueno o es malo? ¿En qué posición está? En este caso el sonido lo tenemos en la parte delantera acá. Junto con el parlante para llamadas. Y van a ver cómo se aprecia en este momento. Bueno, lo voy a subir al 50%. ¿Sí? No hay una canción muy fuerte pero quiero que aprecien el 50%. Obviamente tuve que sacar el celular del plano. Y ahora vamos a ir al 100%. Como pueden apreciar se escucha bastante bien. Puedo decir que el apartado multimedia un 9. Ya que el parlante altavoz se escucha bastante fuerte con muy buena calidad. Y la posición en la que se encuentra para mí al menos es la mejor que hay hoy en día. Chicos, nueva y última actualización. Tengo que hablar despacio ya que hay gente durmiendo en mi casa. Son las 0035. En este caso voy a desbloquear el celular y ya paso a mostrarles cuánto porcentaje tiene. Tiene 4% de batería. O sea, ya se está terminando. Debe quedar como mucho 10-15 minutos de pantalla activa. Vamos a ver en la pantalla y tiene 7 horas y 8 minutos de pantalla activa. Tranquilos que no me he olvidado hablar del apartado de fotografía. Ya lo voy a hablar. Pero primero quiero hablar de su batería. En sí es bastante buena ya que vamos a llegar al final del día. Pero a comparación de la generación anterior. Lo que han hecho en este celular es reducirla. Por una cuestión de que el motomod de batería en la generación pasaba casi ni se vendía. En esta ocasión han vendido más este motomod que lo tengo por acá. A ver si no me equivoco. Bien, acá está. Que no lo he utilizado. Quédense tranquilos. Como pueden apreciar si yo toco tiene los 4 LEDs llenos. Que quiere decir que está al 100%. Y bueno, una vez que ya se está acabando lo colocamos y listo. Pero ¿qué pasa? Sale aproximadamente 2.000 pesos este motomod. Lo voy a dejar por acá. Así que yo creo que la batería en sí de este celular solo está bien para llegar al final del día. Pero nada más. Tal vez lleguemos de vez en cuando con un poquito de apuro. Por ejemplo, si salimos a las 7 de la mañana de nuestra casa y llegamos a las 11 de la noche. Tal vez estemos un poquito apurados y lleguemos con un 10%. Y yo creo que al 20% ya deberíamos poner el ahorro de batería. Ahora sí, dejando de lado esto, vamos a hablar de lo que sería la fotografía. En cuanto a calidad, me gustó muchísimo. Por el hecho de que las fotos son bastante saturadas, bastante vibrantes. Y muchas personas dirán, bueno, pero eso en un editor de fotografías lo puedes hacer. Sí, se puede hacer, pero se pierde mucha calidad. Entonces, ¿a qué voy con esto? Personalmente me gusta bastante la saturación que tiene este Moto Z2 Play. Puede ser que se haya excedido un poquito, pero está bastante bien. En cuanto a la calidad, si nosotros hacemos zoom, no vamos a encontrar granilla en fotos con buena luminosidad. Pero si ya pasamos a fotos con baja luminosidad, ahí sí es un puntito negativo. Vamos a encontrar un poco de color naranja, no como en otras gamas que encontramos un montón de color naranja. Pero en este caso, sí vamos a tener ese problema. Las fotos de noche no van a ser su punto fuerte, para nada. Y en cuanto a la grabación, me gustó que incorporara 4K a 1080p a 60 fotogramas. Y está bastante bien. En cuanto a la cámara delantera, tenemos un gran angular excelente. Entran fácil 6 personas en la foto, por ende es súper, súper positivo este apartado para este celular. Y si hablamos de la calidad, puede ser que en la apertura focal, que es 2.2, se hayan quedado un poquito corto. Y en la noche puede haber un par de problemas. Pero lo puede arreglar el doble flash, o mejor dicho, el dual flash LED delantero que incorpora. Para dar una rápida conclusión de este celular, yo se lo recomiendo a personas que no estén buscando lo tope de línea, ya sea de Motorola o de cualquier marca, que quieran pagar un precio bastante razonable. O sea, yo por ejemplo, por este celular pagaría 10.000, 11.000 pesos. Yo lo considero un poquito mejor que el Moto G5S Plus. Obviamente ya van a tener la comparativa, pero de por sí este celular es muy completo. Faltan algunos detallitos, por decirlo así. Por ejemplo, la protección IP68 yo creo que debería estar, pero con estos pines no sé cómo lo podrían solucionar en sí. Este celular lo recomiendo para cualquier tipo de uso. Gaming, edición de fotos, edición de videos, redes sociales, lo que ustedes quieran. Prácticamente van a poder hacer de todo con este celular. Es más, a cualquier juego vamos a poder jugar. De vez en cuando vamos a tener que bajar un poquito la calidad gráfica, pero está súper bien. Todos los otros apartados es súper completo. La pantalla me encantó. La multimedia, que sería también su parlante altavoz, también me encantó su sonido. Además, la posición en la que está es excelente. Y en cuanto al diseño, puede ser que no me haya gustado demasiado pasar de la parte trasera a los marcos. Se siente un poco cortante, no tiene un buen acabado. Pero de por sí, se ve bastante elegante y bastante premium. No sé qué opinan ustedes de este celular. Pueden dejarlo en los comentarios. Y además, en los comentarios pueden dejar también, si quieren, el Moto Z2 Play el día de uso. Dos días de uso con todos los motomods que los tengo allá atrás. Son siete motomods. Así que vamos a sacarle el máximo provecho. Una vez dicho esto, voy cerrando el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, podés dejar tu like, podés suscribirte y recordar que estoy sorteando un Moto E4 Plus si sos de Argentina. Ahora sí, nos vemos en un próximo.